Adiós Adiós, digámonos desde hoy, te vas mañana, cuando allá en el oriente, otra vez salga el sol. Adiós, le pido conservo, que pronto vuelvas, y que nunca te olvides, que te espera mi amor. No me hagas caso, si al despedirnos te doy la espalda, no siento fuerzas para mirarte cuando te vayas. Tal vez mis ojos lloraran amargamente, cuando sienta de veras lo que duele un adiós. No me hagas caso, si al despedirnos te doy la espalda, no siento fuerzas para mirarte cuando te vayas. Tal vez mis ojos lloraran amargamente, cuando sienta de veras lo que duele un adiós. Adiós. Gracias.